Amado Arcángel Gabriel, mensajero divino de Dios, te pido que me guíes en mi camino y me ayudes a escuchar y entender las señales divinas que me envías. Ayúdame a comunicarme de manera clara y amorosa con los demás, y a expresar mi verdad con honestidad y compasión. Te pido que me ayudes a estar abierta a recibir tus mensajes y las bendiciones de la gracia divina, y a tener la sabiduría y la fuerza necesarias para cumplir con mi propósito en la vida. Gracias, Arcángel Gabriel, por tu amorosa guía y apoyo celestial.